Hola seres divinos, bienvenidos a mi canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Vamos a hacer una lectura completamente atemporal, el momento que llegues en este momento, puede ser dentro de un año, dos, tres, es el momento para que tus maestros ascendidos o tus ancestros o tus ángeles, como tú les guste llamar, tienen un mensaje para ti, querido acuario. Así que vamos a empezar por limpiar las energías, yo lo limpio con la campana porque es una energía, las energías fluyen, los mensajes, los sonidos, quería decir, los sonidos son vibraciones y cuando yo limpio de esta manera con la campana, yo me conecto contigo, neutralizo las cartas y lo hago muy rápidamente. Muy bien acuario, vamos a ver que les presento a mi querido gatito que está hoy, no sé si es por el frío o qué, no sé si había aparecido en tu lectura, generalmente aparecía solamente en la lectura de acuario, de acuario de Aries y la de Pisces, pero ahora, desde ayer, empezó a aparecer en la mayoría de las lecturas, no sé si se debe al frío o que realmente está tramutando las energías del tarot. Se llama Murci porque apareció en el 2020, apareció un murciélago porque era muy feo, era abandonado, estuvo abandonado y era puras orejas, parecía un murciélago y le puse Murci y quedó, quedó el Murci, fue una lucha para salvarlo, ¿sí? Hoy el Murci forma parte de mi vida. Muy bien, nunca había tenido un gato, así que por primera vez tengo uno. Muy bien, mi querido acuario, tenemos la carta del viaje, viajando, la carta del colgado, la nueva visión, una reina de copas que me encanta, estas vas a estar muy receptivo a los sentimientos, pero lo que me preocupa es este siete de bastos que habla del estrés. A ver, acuario, ¿a qué se debe ese estrés? Ok, me dice que busque una carta para el amor, para el amor, para acuario, para el amor, para acuario. Para el amor, para acuario. Muy bien, una más, por favor. Una más, por favor. Me encanta este tarot, este oráculo, miren lo belleza que es, parece de oro, parece, pero no es de oro, pero parece. Ok, una carta más para el amor, para acuario. Oh my God, me salió dos y me salió algo impresionante aquí con acuario, ya te cuento. Me dice, aislamiento, es hora de desconectar del mundo, esto más bien del pasado, que justamente habla del viaje y del colgado, es como que en el pasado inmediato has estado aislado, como que caminando por tu propio atajo y has estado como voluntariamente en un parate, en un estancado, pero es voluntario, es como para pensar y reflexionar. Luego las dos cartas que siguen, oh my God, me habla del matrimonio, un matrimonio, esta situación implica un matrimonio, pero luego me dice el engaño, en esta relación uno de los dos porta la máscara del engaño. ¿Se acuerdan que les dije que no sabía por qué era que me salías tanto estrés? ¿Hay algo que está engañándote? Sí, acá tengo a la reina de copas que habla del matrimonio, habla de relaciones intensas, amorosas, sí. No sé, Acuario, qué es lo que está pasando, es como que hubo un gran engaño en tu matrimonio, o sea, no te puedo mentir porque las cartas hablan y las cartas me dan la pauta de lo que está pasando. Yo no soy astróloga, yo simplemente soy medium y simplemente leo las cartas como se me van dando. El dos de copas, en el pasado inmediato, has tenido una relación muy bonita de alma gemela, una relación de mucho amor, clarifícame ese dos de copas, por favor. Viene la Rueda de la Fortuna, cambiando todo eso, viene cambiando el destino, sí, y hay una gran pelea, una gran pelea. En un cinco de bastos, quiero que lo vean, son personas que están discutiendo, están discutiendo sobre algo, mucha discusión, mucha discusión. Sí, mucha, cobrarse situaciones, como cobrarse, no me sale, chicos, no me sale porque me salen palabras muy duras y no quiero decirles palabras muy duras, pero ustedes me están entendiendo porque es su signo, sí. Engaños, engaños, traiciones hacia el corazón de Acuario. Matrimonio, estoy hablando de amor, sí, en otros momentos hablaré de otros temas, ya pronto, rápidamente. En caso que tú tienes tu personita especial, nuevamente el matrimonio, chicos. Es como que ustedes tienen un matrimonio, una relación, pero que esa relación por momentos va muy bien, y por momentos va muy mal, sí, pero en realidad esta relación te estresa mucho, puede tratarse para algunos que sea una relación palagosa o una relación tóxica, sí, es como muy dependiente, muy codependiente. Uno de ustedes es dependiente del otro y eso está cansando al otro. Perdón la redundancia, pero tengo la rueda de la fortuna acá al lado de las peleas y eso no está bueno. Es como que el destino trae esa vida y esa situación para aprendizaje de ambos, sí. Y quizá no están naciendo lo que tienen que hacer o no están creciendo lo que tienen que crecer y desde esa forma viene el destino a cambiar eso, sí, a cambiar lo que está, lo siento como paralizado, sí, como algo que está paralizado. Déjame decirte, querida Acuarios, que... Déjame preguntar, clarifícame la rueda de la fortuna, por favor. Clarifícame la rueda de la fortuna. Clarifícame la rueda de la fortuna. Clarifícame la rueda de la fortuna. El loco. La aventura. Nuevos comienzos. Para algunos de ustedes va a ser... Para algunos de ustedes va a ser realmente un engaño con una aventura con otra persona, sí. Tengo el loco con una mujer, con una energía de nueve de oros, es una mujer independiente. Una mujer, un hombre, una mujer que aparece en la vida de una pareja, ¿sí? Probablemente esta mujer o este hombre también esté casado, ¿sí? Porque me vuelve a salir el matrimonio. Es una aventura. El tema es que para Acuario esto está siendo muy estresado. Nuevamente, quiero que vea que me lo repite, ¿sí? Me repite la carta del colgado. Es como que, Acuario, vas a tener que tomar decisiones sobre tu vida. Si no es un engaño de tu personita especial, es un engaño hacia ti misma, ¿sí? Es como que tú mismo te autoengañas diciendo, mi vida es fantástica, mi vida no tengo que hacer nada, saldré de esto pronto, porque estás peleando como contigo misma, ¿sí? De cualquier manera, volviendo al tema del amor, déjame decirte que el matrimonio, si es un matrimonio, cuando hablo de matrimonio hablo de pareja estable, ¿sí? No tiene por qué ser pasado por registro civil. Creo que eso todo el mundo lo entiende, pero lo digo por las dudas. En el futuro, lo que va a pasar para muchos de ustedes es que ustedes se vuelven a reconciliar, ¿sí? Vuelven a poner las cartas sobre la mesa y este amor como que se renueva. De cualquier manera, sigue el estrés ahí y eso no va a sanarse de un día al otro. Clarifícame el cuatro de bastos, por favor. Es el ermitaño, nuevamente sale el aislamiento. Es como que tú te vas a volver a aislar, querido acuario, te vuelves a aislar, pero te aíslas no solamente de un matrimonio o de algo así, tú te aíslas, tú te aíslas de todo, o sea, te encierras, sí, te encierras y no está bueno porque no vas a sacar el estrés, no vas a eliminar el estrés de tu vida si tú no buscas ayuda, si tú no tomas una actitud dominante y de actuación, de actuar en algo. Nuevamente las cargas, te sientes muy cargado, estás esperando algo que... Tú esperas que cambien las cosas como un milagro, ¿sí? Menos mal que me llega este caballero, este caballo de espadas para el futuro. Me habla de que vas a tomar acción, de que vas a tener que tomar movimiento, ¿sí? El caballero es una noticia que llega también o es una persona nueva que te viene a dar ayuda, ¿sí? O tú pides ayuda a tu pareja y tu pareja que es el que quizás se sienta como muy cargado, ¿sí? Es el que te va a ayudar. Pero a ver, Acuario, sal de este estado de estancamiento, ¿sí? Muévete porque tú puedes, ¿sí? Tú puedes hacerlo, simplemente te sientes que no puedes, pero no es así. Ok, este no, me dicen. Vamos a el oráculo del amor. El oráculo del amor. Ya les voy a dar mensajes económicos de las finanzas. Déjenme sacar este oráculo y ya les cuento cómo va su vida en términos económicos. ¿Cuál es el mensaje de términos económicos? Bueno, acá se me dio vuelta una carta. ¿Dónde estás? Tu personita especial. Tu personita especial. Tu personita especial te ama mucho. O sea, arriba del dos de copas, te admira y te quiere, te admira y te quiere y te va a apoyar siempre. Si no, si eres soltero, soltero o soltera, rápidamente alguien te va a ayudar, ¿sí? Puede ser alguien de la familia o alguien así. Vicios y terquedad. A ver, chicos, si hay alguien que está con temas de vicios, alcohol, drogas, cigarro o simplemente el vicio de no actuar, ¿sí? Estás como estancada, como terca, ¿sí? Como terco, terca, ¿sí? Que no das los pasos necesarios para salir de esa situación, ¿sí? Tengo mucho estancamiento en tu lectura, ¿sí? Mucho... Y es voluntario. O sea, no es que te obligue la vida, te obliga a quedarte estancada. Tú simplemente estás estancada porque no decides no pelearla, ¿sí? Decides esperar como que mágicamente las cosas se solucionen. Y déjame decirte que no va a actuar de esa manera la vida. La vida te va a volver a cargar de situaciones hasta que tú te ilumines, payaso, hasta que tú empieces a trabajar con la espiritualidad mayor. El payaso es una persona que esconde sus cosas, ¿sí? En este contexto, el payaso no está hablando de risas. En este contexto, el payaso está hablando de una situación de una persona que usa una máscara, que muestra una gran sonrisa, cuando en realidad siente una gran tristeza. Clarifícame el 4 de bastos. ¿Qué significa esa carga? Es como un matrimonio que o eres tú que te sientes cargado, no la puedo levantar, o eres tú que te sientes muy cansado de llevar una relación estancada, que no va ni para adelante ni para atrás, o es tu personita especial. Esto es una lectura que puede resultar espejo, ¿sí? Clarifícame qué pasa con esa carga, quién es que está en esa carga. El hombre, el hombre o una mujer, es la personita que te estoy diciendo, es tu persona especial, es tu persona especial, se siente muy, muy cargado y muy, muy cansado o cansada. En tu casa es donde van a llegar los cambios, ¿sí? Los cambios van a llegar o son noticias o son personas que llegan a tu casa, te van a ayudar en lo que tú necesites. Ahora sí, un consejo de los ángeles para Acuario. Un consejo de los ángeles para Acuario. Vamos a sacarla de arriba, la primera. Muy bien. Acuario 11, 11. Me están diciendo Acuario 11, 11. El 11, 11 es esta carta. El matrimonio, el 4 de bastos son 2, 1 o 2, 1. También me habla de relaciones sexuales, ¿sí? Engaños con relaciones sexuales, con personas jóvenes. Yo soy el ángel que baja para darte apoyo y sostén. Confía, sé fuerte. Nosotros los ángeles te estamos bendiciendo con nuevas energías del cielo. Confía, ahora tienes un gran deleite y un gran placer para tu vida. Yo no entiendo mucho, no entiendo mucho, mis queridos Acuarios. Simplemente les voy a dejarlo así, porque ustedes sí lo van a entender, porque es el signo de ustedes, la vida de ustedes. Si no te resuena, simplemente suéltalo. Si te resuena desde un ángulo diferente, lo aplicas conforme a tu realidad de hoy. Sí, consejo, consejo espiritual para Acuario, por favor. Consejo espiritual para Acuario. Me olvidé de preguntar la economía, ya lo hago. Despacio, aquí tú estás caminando muy despacio, ¿sí? Necesito que te aceleres. Esta carta en otro contexto, cuando empieza la lectura, me dice, sí, está bien que Acuario camine despacio porque va a llegar a un lugar. Pero cuando viene el consejo, es al revés. Me dice, Acuario, si continúas pasito a pasito y no continúas tomando una actitud de actitud en algo, no sé en qué es, si hay algo que no te gusta o un problema de salud o un problema que te está dejando estresada y que te autoengañas o sabes o desconfías de un engaño de alguien, por favor actúa porque esto ya es momento de actuar, ¿sí? Mirar hacia adentro, tus pensamientos están como locos, ¿sí? Tienes la mente alborotada de pensamientos negativos o de un mundo espiritual que te ataca, literalmente eso. Es momento, Acuario, que tomes las riendas de tu vida porque no lo veo al final feliz si no lo haces, ¿sí? Un consejo más. Mira cómo está tu mente. Mira cómo está tu mente, Acuario. Te voy a dejar la foto al final de la lectura. Estás estresado, estresada. Estás como diciendo, nada me sale bien. Yo hago todo, voy bien y como que una queja continua, ¿sí? Pero no sigues el camino que se está indicando. Muy bien, ahora voy a sacar una carta que me pide acá para la economía. La economía de Acuario, por favor, dos cartas para la economía de Acuario. Se fue. Dos cartas para la economía de Acuario. Economía para Acuario. Economía para Acuario. Economía para Acuario. No me está saliendo. No, son muchas cartas. Economía para Acuario. ¿Te acuerdan que le dije que estaban muy tercos, Acuario? Bueno, esta es la carta que por excelencia habla de eso, ¿sí? Habla de una persona que es como que se renuncia a todo, es como que se niega a algo. Si es un trabajo nuevo, probablemente dices, no, no voy a poder, no voy a poder con eso. O quieres abandonar el trabajo, ¿sí? También es esa opción. ¿Quieres abandonar el trabajo? No veo que es una nueva situación poderosa. Ay, por suerte, gracias, gracias, gracias. Me sale la estrella, que la estrella me dice, tranquilo, Acuario, vas a encontrar una mejor oportunidad en donde vas a lograr, ¿sí? Vas a lograr, la estrella como carta final, vas a lograr hacer ese viaje de tu vida, este progreso de tu vida, de este evolucionar, que somos la vida del ser humano, lo vas a lograr con éxito. Vas a encontrar tu camino, ¿sí? La estrella me dice que me habla de hijos, me habla de familia, me habla de sobrinos, me habla de niñas, me habla del signo de Virgo, no sé por qué digo esto, pero también me habla de rumbos y caminos nuevos, ¿sí? Es como que tú vas a encontrar, lograr salir de este autoengaño, de esta situación de aislamiento, de esta mente alborotada, vas a lograr salir de una vida de falsedad, de ser como un payaso feliz y contento y por dentro estás destrozado o destrozada. Si necesito, Acuario, que tomes la energía de la estrella y que te subas arriba de tus sueños, que te impregnes de tu voluntad, que tu voluntad sea una estrella, que tomes la energía de este arcano mayor y te subas a la vida, pero con ganas, ¿sí? Con fuerza, porque salir de un estado de aislamiento que es muy continuo en tu lectura no es fácil. Yo sé que no es fácil, yo lo he vivido, ¿sí? Pero si no luchas, vas a cansar a todo el mundo, siempre estás en la queja y esto no está bueno. Con respecto al amor, puede ser otro tipo de engaño, puede ser engaño de terceras personas. Aquí yo vi una relación nueva con una persona joven, ¿sí? Con una persona joven. Hasta aquí llegamos. Te invito a suscribirte al canal de Misterios Medium, te lo dejo por acá arriba. Es un canal en donde estoy subiendo videos nuevos sobre la mediunidad, sobre vidas pasadas, sobre mi experiencia personal. Siempre digo que yo no vengo a contarles teorías, sino a contarles práctica. Si te gustan estos temas, yo ahora subí señales de que eres medium, mis guías espirituales, quienes son. Yo hablo de mi vida, hablo de mí con la experiencia de lo que yo he vivido por más de 20 y pico largos, 30 años, ¿sí? Ahora sí, gracias Acuario, disculpa si te he dado tirones de orejas. No es mi culpa. La lectura viene de esa manera. Necesito que actúes Acuario. Ahora sí, namasté. Acuario. 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 Acuario.